Escorpio, 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 es un año ocho, Escorpio, es para aclarar situaciones, ver, pides justicia, Escorpio, Escorpio, piensas en Libra, en Leo, Tauro, Libra, Leo, Tauro, Géminis también. Hasta cáncer te preocupa, te preocupan muchos signos, piscis, Libra, te preocupa mucho, hay que aclarar muchas cosas y tienes que mover papeles, tú vas a actuar con, tu pensamiento es de proteger, de mucha bendición, de mucha protección y tus decisiones son con amor, a pesar de que tu resentimiento tú has sido evaluando, curando tu alma, tu corazón, tu vida, a veces con pensamientos malos, pero tú ves una balanza con mucha sabiduría, con mucha versatilidad para comunicarte con las personas, para hablar con las personas, entonces acá me habla que tu decisiones con amor, mudanza, nuevos afectos, está Escorpio, a veces te resientes, pero, te resientes a veces por cosas, pero sin embargo es preciso prevenirse para no llegar a eso, por motivos de dinero, por economía, por trabajo, por negocio, esa parte de finanzas. Entonces para evitar tienes que prevenirte, tienes una intuición muy fuerte, pero tú eres de apoyar, de cooperar, la parte espiritual está bastante avanzada en tu pensamiento, pero en tus decisiones está siempre proteger, siempre proteger con el tiempo y solucionar, el intercambio, pero solucionar con el tiempo, entonces personas, a veces te sientes como que estás, o sirve o te sirven, por no decir otra cosa, discusión y solución, a veces quieres resolver algo, pero es cuestión de tiempo, Libra, que diga Escorpio, Escorpio, está pensando en Libra, que parece que algo tienes un tema pendiente ahí, que todavía no has resuelto con Libra, mira Escorpio, te veo alianza, muy desesperado, gente que se desespera por ti, y tú que te desesperas por ellos, no, desorientados, motivos económicos, por temas de acá, por motivos de desconsuelo, acontecimiento imprevisto, personas que estén pendientes, tú no sabes a quién elegir, Escorpio, Escorpio, tú vas a estar en una situación entre que viene resentimiento, fastidio, un poquito de agua, vas a estar fastidiado, un poco incómodo, porque por la misma situación, por las mismas cosas que están pasando, por las mismas, este, el fastidio, incomodidad, ¿no?, en que quién te hizo más daño, quién te hirió mucho, y desconfiado, por eso que a veces cuando estás, ah, no, en ese lado de ahí, pero te veo muy ilusionado, muy ilusionado, Escorpio, muy ilusionado en tu amor, y lo nuevo, lo nuevo viene a ti, y tú quieres renacer, porque tú no estás muerta, si eres mayor o eres joven, no estás muerta, tú vas a renacer, tú vas a vivir en la parte económica, vas a mejorar, y tu economía va a mejorar, vas a renacer, no gastes la plata por las puras, no, ahorra, es así, gozo, puro satisfacción, contento, tu moral, y tu honra, y suerte, no te dejes llevar por cosas que tienen que ver con el pasado, vas a, vas a conversar, vas a, la maleficencia habla de acuerdos que vas a ver con personas, pero todas te amargas por motivos de dinero, no es que todo es eso, dinero, economía, finanzas, trabajo, dinero, y eso te fastidia, porque te incomoda, vas a pedir resentimiento, te fastidio, porque de alguna manera también te afecta a ti, ok, entonces, ese lado de ahí, está ahí, cooperación entre personas de igual jerarquía, depende, piensa mucho en qué es lo que vas a decir, tu mente está en paz, ese lado de ahí, el tarot de, de Engen, me dice que está con la, la espada, Uriel está con la espada de Sabaná, por los temas de dinero, por problemas de dinero, que se haga ahí, discusión, y, 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 que tú tienes que transformar, porque ya no puede ser lo mismo de antes, pues, no es el tema de ahí, no, entonces, me, me habla de que, fertilidad, multiplicado, cuidado, cuidado, libra, con una mano, flores, y con la otra mano, recibiendo la corona, ¿a quién vas a coronar? ¿a quién vas a coronar? Entonces, está ese lado de ahí, de que te purificas, y que tienes que tener paciencia, que tienes que ver qué es lo que te da la fertilidad, qué es lo que te multiplica, qué es lo que tienes que protegerte de, de personas, de, de, a veces, de, 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 cuidarte, ¿no? Ese lado de ahí. Y me dice Rafael, en la canja Rafael, que es el 3D, me dice que, amor, amor, pero no un amor sumiso, un amor sumiso no, y que te cures tus heridas, que te cures de las que influyan en ti, en la parte paternal, el amor está, pero tú tienes un amor más de hombre que de mujer, es que yo no digo que tú seas hombre, y el hombre, este, libra, es un amor muy protector, la madre protege, pero acá es un amor incondicional, Scorpio, Scorpio, tienes algo con libra, hay algo en libra que te preocupa, porque me menciono al libra, Scorpio, un amor paternal, un amor más, ese lado de ahí, me habla el reader, muy cansado, tienes que coordinar tu tiempo, pero así florece, ya tienes las cosas claras, tú sabes ya lo que quieres, y sabes qué es lo que le vas a dar la espalda, la enfermedad, los familiares, y que tú ya sabes que tienes que innovar y hacer cambios en los negocios, porque tus esperanzas están, están en tu casa, en tu hogar, en el amor, en tu paz, los problemas, los disgustos no son negociables, tu paz, tu casa, tu familia, en ese lado de ahí, y que no falte nada en ese lado de ahí, Scorpio, con triunfo, porque tú quieres proteger, y con la bendición de Dios, te quiero mucho, mira Scorpio, te voy a decir una cosa, la runa vikinga me dice para ti, que tú tienes dos temas que tienes que resolver, dos temas que tienes que resolver, para que se pueda cuadrar de lo que tú quieres, entonces, tú, esas cosas que tú quieres resolver en la parte económica de esas personas, también dice que esas personas también fluyan, ora por ellos, Dios te escucha mucho, Scorpio, ha sido transmutando como el camaleón y ha sido evaluando, entonces, tienes un lado muy de concertar y arreglar las cosas, entonces, no lo veo con cartas, se me sale de aquí, te tengo que decir, no, de evaluar, de aclarar situaciones, de tus oraciones no son en vano, tus oraciones no son en vano, has evolucionado en el trayecto de tus tiempos, y has visto que es bueno, que es malo, y lo que te preocupa, ora, y trata de conversar con ese querido, con ese amado, y evaluar, disfruta y vive, nos vemos mañana de 5 a 9, cualquier consulta al más 5 1 9 9 9 6 4 5 8 29, al más 5 1 9 6 8 3 5 4 0 21, ya sea en WhatsApp o Telegram, los quiero mucho, y besos. Gracias.